final final del campeonato nacional de karaoke más de veinticinco cantantes se reúnen el veintinueve de junio a las seis de la tarde en bar restaurante la terraza una noche de canto con un jurado de lujo no te lo pierdas interpretarán extraordinariamente los temas premios de la gran final del campeonato nacional de karaoke primer lugar trescientos dólares segundo lugar doscientos dólares y cien dólares al tercer lugar reserva tu espacio con el personal del bar restaurante la terraza o con juan carlos no se quede sin lugar llame para su reservación al ocho ocho tres ocho cinco uno cero dos